Ay, ¿sabes qué? Yo ya no hay que hacer aquí en este Salvador ya. Tanta pobreza, tanta delincuencia. Si me han robado todo, yo no tengo ni que hartarme pues. Pero ni un grande maíz tengo yo. Yo quizá me voy a durar para vivir un aire este y quizá. Pero este pasmado el anacleto a ver qué se ha hecho. ¡Chidundo! ¡Anacleto! ¡Vení animal a prate! ¡Ay! ¡Anacleto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lerate! ¡Ay! ¡Qué parte! ¡Tijera tú, yo animal! ¡Mirad! ¡Hazte te hecha, calmate, hombre! ¿Qué estás hablando vos? ¡Ay! ¡Mirad! ¡Me golpeaste, animal vos! ¡No, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero mira! ¡Ya! ¡Cállate pues! ¡Déjame hablar! ¡Cuéntame, cuéntame, hombre! ¿Se hay acá yo? ¡Papadito lindo! ¡Sí! ¡Yo me quiero ir para los United States! ¡Ajá! ¡Cuéntame más! ¡Pero yo a vos no te quiero dejar! ¡Yo te quiero llevar a vos también! ¿Cómo no fue? ¡Pero nos vamos a ir sin coyotes! ¡In coyotes! ¡Hazte con un tírenme! ¡Te va a hartar, animal dundo! ¡A vos también, Tencha! ¡Pero mira! ¡No te vas con un coyote! ¡Mira pues! ¡Mira, oye! ¡Escuchame pues, Anacleto! ¡Seña que nosotros no vamos a ir sin coyotes! ¡Nosotros no vamos a ir hacia el garra y para allá! ¡Pues tal vez no nos salga una gran anaconda o un tírenme! ¡Porque recordate que en el desierto, Tencha! ¡Ey, Tencha! ¡Oye, Tencha! ¡Oye, Tencha! ¡Vení, Animala! ¿Y qué estás hablando vos, Pasmada? ¡Mira! ¡Sí, esta bebia se va! ¡Un bolvón, hombre! ¿Y para dónde vamos? ¿Dónde he dormido? ¡Ay, yo es que escuchaba a ustedes dos que estaban hablando, que se querían ir! Y yo dije, no, yo no me quiero dar. ¡Ay, mira vos, Anacleto me botó a estas espinas, tengo aquí! ¡Ey, Tencha! ¡Es que no son los bolos, anda! ¡Es que no son los bolos, anda! ¡Es que no son los bolos, anda! ¡Es que no son los bolos, mi Dios mío! ¿Qué ha pasado mis dos bolos? ¡No son bolos, hermano! ¡No son bolos, hermano! ¡Cállate, porque les voy a explicar la juicina! ¡Es una palabra! O sea, es que yo ya no aguanto tanta pobreza aquí vos. ¡Ay, ni yo tampoco! ¡Aquí está Yuca! Pero vos veniste de trabajar, dicen que vos bailaste en un table dance. ¡Ay, qué bala, mamita! ¡Y no lo habías contado, Devina! Que ahí, solo a ver, voy yo ahí de mesera, nada más. ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Me dejan! ¡Gloria! ¡Gloria! Ahí me pasó convidante la josefina, que ya los íbamos. Y yo ya vengo preparada allá. ¿Quién te pasó convidado? ¡La gloria! ¡La gloria! ¡Esta josefina te pasó convidante! ¡Esta josefina te pasó convidante! ¡Ey, yo hasta preparada! ¡Vengo ya! ¡Mira! ¡Decime! ¡Vámonos, me dijo! Que yo ya me voy, y me dijo. Y ya, ya, tal vez me salí un hombre a mí allá. ¡Vamos! ¡Ey, y, y! ¡Ey, ey, ey, ey!